¡Suscríbete al canal! ¡Ah mira, ya voy a empezar! ¡Ah, ya era re... excelente! Rara, ¿no? ¿De verdad? ¿Qué? Está rara. ¿Por qué? ¿Rara qué? ¡No! Vaya... Vaya... Vaya, vaya... Ayer jugaste con Gustavo, Richard. ¿Ayer o no? Está muy lento, ¿no? Sí, está muy lento. Pero los círculos van rápido. No, si está lento, es que... ...como que le doy... ...demasiado rápido a los círculos y termino fallándolos. Sí, yo por eso ahorita estaba fallando, porque le está dando demasiado rápido. ¿Ya está grabando? Sí. Está dividida en tres partes. Esta es la última parte. ¿Cuánto? ¿Cómo ve? Que luego me voy a jugar Sonic. ¿Has fallado? Ya todos morimos. No mames. No mames. ¿Está bien lento? No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Como Iris. No mames. No mames. live. No mames. No mames. No hombre. todos los fans del 3 se va a armar la pelea entre ustedes dos que se van a hacer famosos esto se va a descontrolar a huevo Amri ya se conectó otra vez ok no porque quieres a veces sacamos sacamos no no marcar no mames marqueles ¿quien va? Juan ¿no? si le invito al sky porque no mames ¿quien? viene envidioso pero lo invito no mames no mames esta chingona no sé si a quien van a invitar o que? a huevo hasta les voy a dar cancer en descanso a ver y que puse mas que ay se corto la llamada o que? no no ¿que? 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 ¿y luego con esa? ¡hombe! esta vaina la imagen la imagen no me inspira confianza Juan tengo miedo la imagen no me inspira confianza Juan eso es lo que yo dije no mames porque me pasa esta vaina me la paso Eli no mames y luego va Eli 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 no me inspira confianza Juan ya no ella y sus gemidos no mames a ver si no va el video me puse grabando Outlast a la una de la mañana no crecito ni invita a grabar ¿eh? me puse a grabar Outlast a la una de la mañana juega Outlast y nosotros te acompañamos estaría bien o no nos ponemos la noche a a jugar juegos de miedo o contar historias de terror y ahí te invitas al Arturo oye si cierto a contar sus historias locochona de de narco de chugueros descarga la gargita y ahí va ademas de que están usando el Netflix ah huevos este pasa eso estamos usando Netflix también o ahora esta porque me puso Verλο chingado con la cancion No May Sí, la imagen no vale, voy a oscurecerla y le voy a quitar el video, vea el video, vea el video, vea el video, es esta baila, esta si va rápido, al menos. Le va a cambiar la sensibilidad al mouse, va muy lento, le va a pegar el mouse, donde le pique otra vez, me va a salir, porque este mugrero, esta va a salir, no, 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 no. Este mugrero es el que la canta, tiene la voz muy aguda, porque creí que la tenía más grave, yo que sé. De hecho, yo también pensé, te lo estás diciendo porque es negro, ¿verdad? Es que nomás, está el racismo. Nomás me inhibió el video. No, lo quité, por suerte. ¿Cómo que ni lo vio? ¿No lo fue bien? Tampoco lo vi, nomás vi un... Bueno, así como empezó yo dije, nomás, no. No, no, pero vi la reacción de Kahn, que es tan difícil. Guau, bueno, es un experimento. El último pedazo de pan. Ay, no es cierto. Hasta que ve, no mames. No, es cierto. Ay, lo joder. ¿Qué? No, mamá, ya me noté. Muchas mujeres, no manchas. El video sale con tacones ¿No viste el video? El video Está como para cagarte la risa No me salí, no mames, me sacaron el botón de Skype Me sacó el botón de Skype Ya sabe que está en culero Es que usted no entiende, no mames Si viera el pinche mouse, entendería todo ¿Y eso se supone que es de 3000? Es que se supone que... Está chingón Y está chingón Pero esos botones como que la vienen cagando Ah, esos, o sea, de los ratones gamers pues Tienen otros botones además de los normales, ¿no? Si, son dos botones extra Y están pegados Haz de cuenta que no me molestaría, ¿sabes? Pero hay algunos que los tienen Arriba del click izquierdo y el click derecho Esto los tiene donde se supone que pones el pulgar de la mano izquierda Ah, huevo Digo, la mano derecha La mano derecha Qué pedo con esta canción, la verdad Mame, ya quítala La carcita le gustó, ¿no mames? Ya puedo irme a su país y cantarle allá y volverme famoso No, no, le acabenidamente Y ya está, doesn't he, no! la cara matters Lo lebut Y me hyder Que son dos Y me heliciados Y me heliciados Y me A$%&&%&%&&c&&&y Es saturar Bien, pero descargué, porque la va a poner dejo. ¿Qué estoy haciendo? Sí. ¿Que la descargó? ¡Ya estoy! No, que Greyjito ponga su canción, pero que la descargue. Ok. No, no, no. No, pues. Ah, bueno. Ya la estoy descargando. Voy a... No, mami. No. Minecraft. ¿A quién dijo que iba a invitar a la llamada o siempre o no? No, no, no mami. No mami con el... Ponemos una canción, este... Larga, Juan. Es que se escucha la música atrasito. Sí, por un lado. Ah, bueno, o sea. Poner el... Ah, ya sé. Ah, huevo. Esta sí. Excelente creación. Con insecto, eh. Bueno, ya llega mi mamá y mi papá. Se me hace que aquí la dejamos, ya. Despidanse, jóvenes, para el video. No, no. Ah, ya. Despidanse para el video. Eh, me marcó un error en el mapa. Despidanse para el video. Adiós. 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 En la descripción. Abajo, en la descripción. Va a dejar los canales. No, el spam. Suscríbanse. Dale, le dame a esos videos. Ya. Un tanto estrés. Ya.